hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 540 en este episodio del podcast por fin llegó la cosecha por fin llegó el momento del sorteo bueno así perdón no nos emocionemos casi llegó el momento de realizar el sorteo de las raspberries creo que fue en el episodio número 500 del podcast en el que aprovechando que llegaba al episodio 500 decidí sortear tres raspberries y decidí sortear tres raspberries porque básicamente no le estaba dando utilidad y bueno pues alguna manera había de festejar eso de llegar a las a los 500 episodios del podcast y me pareció una manera muy interesante sin embargo después de meterme en semejante follón me di cuenta que había un detallito que había omitido por completo un detallito que te voy a contar hoy en este episodio del podcast y que te voy a dar también la solución al problema que encontré en ese momento bueno además del problema quiero decir además del problema propio de que te contaré además está la pereza porque poner en marcha cosas sobre todo de boquilla es muy sencillo pero cuando luego las llevas las plasmas en la realidad las cosas no son tan sencillas como parecieron ser así que nada vamos directos al turrón y te voy a hablar sobre un sortea bot y cuatro raspberry pi y bueno empezamos un poco pues por lo que te acabo de contar por el paseo por el pasado y es que bueno pues como te decía yo iba directo a sortear digo bueno pues ahora saco todos los usuarios que hay en el grupo y entre esos usuarios pues organizo el sorteo y sorteo esas tres raspberries sí he dicho tres raspberries cuando en el título del podcast aparecen cuatro esto también te voy a contar ahora total que cuando voy a sacar el grupo pues caigo en un detalle que ya me había pasado en otras ocasiones y es cómo puedo sacar el listado de usuarios que hay en un grupo bueno pues a través de la api a a través de la api bot de telegram no es posible sacar el listado de usuarios que hay en un en un grupo sí que se puede hacer de otras maneras utilizando otro tipo de técnicas pero no directamente así entonces bueno pues como no podía estuve dándole vueltas a las posibilidades que tenía para hacer esto de sacar los los usuarios que había en el grupo para realizar sorteo sin embargo bueno pues la verdad es que como te decía anteriormente entre la pereza y otra serie de cositas pues se dio dejándolo 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 hasta que bueno hasta que hace unos días telegram sacó una nueva versión y en esa nueva versión se hablaba de sorteos y dije tate esta es la mía y están hablando de sorteos a lo mejor esta es la solución que andaba buscando para poder realizar el sorteo pero no no exactamente no es lo que yo esperaba al parecer o por lo que he podido leer hasta el momento esto de la posibilidad de realizar sorteos se refiere básicamente a sortear membresías para telegram o por lo menos es hasta donde yo he llegado o a lo mejor es que también hace falta ser premium para realizar sorteos la cuestión es que después de darle vueltas pues tampoco lo he encontrado además me parece que esta opción está circunscrita única y exclusivamente a los canales y no a los grupos tampoco es que le haya dedicado mucho atención porque al ver estos primeros detalles pues me ha entrado un poquito de frustración y me he dejado llevar me he dejado llevar hasta que en un momento determinado se me ha encendido una bombillita y he dicho hombre si estos chicos de telegram ya han decidido hacer o fomentar el tema de los sorteos a lo mejor es posible lo mejor es posible que hayan bots que hagan esto total que allí que en un momento determinado me he metido a buscar bots que permitieran hacer precisamente esto que permitieran realizar sorteos y lo que me he encontrado es básicamente lo que yo ya sabía es decir que para realizar el sorteo tienes que realizar algún tipo de acción sobre el bot para que el bot pueda recoger los datos porque si no pues no puede recoger los datos y efectivamente aquí es básicamente donde está el problema la forma de recoger los datos por ejemplo para los distintos bots que están encontrando es que tú digas que participas en una en un sorteo cuando dices que participas se recogen tus datos y luego pues con esos datos se realiza el sorteo así que digo me quedé pensando digo hombre pues ya que tenemos esto de historias de un pitónico porque no le damos una vuelta y metemos todo en la misma caja quiero decir metemos el tema del sorteo con lo de historias de un pitónico así que ahí he llegado yo digo pues yo creo que sí yo creo que lo vamos a hacer antes de continuar te estarás preguntando bueno pero hay otras formas de sacar todos los usuarios sí como bien sabes hay usuarios que realmente no son usuarios que son bots estos usuarios no me refiero a los bots como por ejemplo el sortea bot este que estoy implementando sino a bots que sean como te digo yo que simulan ser una persona entonces no tienen el flag de que es bot sino que directamente simulan ser una persona entonces esto sí que pueden recoger todos los datos que hay en un usuario sin embargo ahí yo creo que estás tocando una delgada línea entre lo que puede ser fraudulento y lo que no puede ser el fraudulento así que dije mira no nos vamos a meter en un jardín en el que podemos salir trasquilados y vamos directos a pues implementar eso vamos a implementar un sortea bot y de manera que por un lado vamos a explicar nuevas características de python vamos a sortear cuatro raspberries y vamos a hacer algo realmente interesante algo que cualquiera pueda utilizar cuando le dé la gana y de esta manera surgió el tema del sortea bot y la integración con historias de un pitónico aprovechando esto de historias de un pitónico como te digo gran parte del código que utilizo para historias de para el sortea bot viene de otros dos bots que ya he implementado uno que es un bot para seguir el vx35 y otro bot que se llama el memento bot que es un bot para que te recuerde cosas sobre el memento bot todavía no ha hablado nada sí que está implementado en guija pero todavía no he hecho ningún desarrollo bueno quiero decir todavía no he publicado nada ni en el podcast ni en youtube ni en ningún sitio pero publicaré no te preocupes pero sí que me sirve para como te digo yo para una base sobre la que partir sortea bot mejor dicho sobre la que ya está hecho sortea bot está basado en esos dos y está basado en esos dos añadiendo algunas cositas como por ejemplo he mejorado un poco la parte de los logs y luego por otra parte lo que he hecho ha sido hacer una integración con base de datos porque los datos para realizar el sorteo los guardo en una pequeña base de datos en un seculite y ahí pues bueno pues tengo que hacer inserciones tengo que hacer borrados y tengo que hacer updates son pequeñas modificaciones pero que hay que hacerlas y hay que tenerlas en cuenta dicho esto cómo funciona esto de el sortea bot este bueno pues el sortea bot tienes dos puntos un primer punto que es para apuntarte simplemente pones barra participo y entonces ya te apunta al al sorteo y en caso de que te hayas apuntado al sorteo y por lo que sea no quieras participar no quieras que tus datos queden ahí o la razón que sea simplemente tienes que escribir barra no participo y entonces directamente te borrará de la base de datos y ahora te estarás preguntando y qué datos se guardan en la base de datos bueno pues se va a guardar el ID del usuario me refiero al ID de telegram se guarda si es un bot o no es un bot el flag me refiero se guarda el first name el last name el username y el language code todo esto lo puedes ver en la API de telegram quiero decir en la API de telegram se recogen todos estos datos y todos estos datos si tienes algún bot los está recogiendo bueno los está recogiendo o los puede recoger yo en este caso los voy a recoger única y exclusivamente para realizar este sorteo una vez haya hecho el sorteo voy a borrar todos los datos porque a mí como comprenderás tener el ID el first name el second name y todas estas cosas de una persona me importan lo más mínimo probablemente no con toda certeza a un bot de estos que van invitándote a participar o a comprar bitcoins o cualquier otra criptomoneda pues seguro que sí que le interesa pero a mí yo todo esto no lo utilizo para nada total que ahí está como te digo cada vez que pones cada vez no la primera vez que pones participo simplemente va a guardar todos los datos en la base de datos y si pones no participo los va a quitar simplemente eso luego hay otra opción que es la de sorteo y en esta de sorteo lo que va a hacer es sortear siempre y cuando tú seas administrador como no vas a ser administrador del grupo donde voy a realizar el sorteo pues básicamente no vas a poder realizar el sorteo seguramente te pondrá un mensajerito de que no eres administrador y que no puedes ejecutarlo hacer una salvedad para hacer esto lo que he hecho o lo que hago básicamente es que una vez estén recogidos todos los datos se sortea entre todos los usuarios que no hayan recibido ningún premio si por lo que sea te toca una raspberry cuando vuelva a hacer otra vez el sorteo es decir voy a sortear cuatro después de sorteada la primera si te ha tocado la primera ya no vas a participar en el resto de sorteos más que nada para poder repartir las raspberries en cuanto a más gente mejor evidentemente qué más cosas es que por ahí hay mucho suertudo y en un momento determinado ese suertudo se puede llevar las cuatro y puede ser un disgusto para el resto de los participantes en el sorteo porque cuatro bueno como te decía en el episodio 500 dije que iba a sortear tres pero realmente tengo cuatro y dije que me iba a quedar la cuarta pues para hacer pruebas etcétera 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 pero dado que han pasado 40 episodios desde que lo dije pues bueno yo creo que es lícito sortear las cuatro y yo por ahora no me voy a quedar con ninguna a expensas de que salga la raspberry 5 que por ahí ya la han anunciado y a lo mejor la compro no lo tengo claro porque últimamente estoy muy volcado con el vps y ahora mismo no tengo mucha intención dicho todo esto y contado todo esto sobre el bot por si te interesa utilizar el sortea bot en cualquier otro sitio el sortea bot este tiene la ventaja de que no tienes que tenerlo alojado en ningún vps lo puedes tener alojado perfectamente en un ordenador que eso sí o en la raspberry que siempre esté funcionamiento no puede estar en un sitio donde no esté en funcionamiento porque si no pues no va a poder la gente no va a poder participar pero te lo puedes instalar donde quieras es un docker con lo cual tanto el código lo puedes encontrar en github como el docker lo puedes encontrar en docker hub con simplemente lo instalas y punto que datos le tienes que pasar al docker simplemente le tienes que pasar el parámetro de creo recordar bueno por supuesto el token del bot esto es imprescindible y además del token de bot del bot también le tienes que pasar dónde vas a guardar la base de datos esto en el readme del repositorio de github lo intentar explicar lo más sencillito posible para que no tengas ningún problema y ya está esto es básicamente el sortea bot y toda la historia que te acabo de contar a mí me parece muy interesante por supuesto publicaré un vídeo en youtube para contar exactamente cómo puedes bueno primero para contar dos cosas la primera cosa es cómo funciona este nuevo asistente de telegram para realizar sorteos datos te contaré cómo puedes utilizarlo cómo puedes instalarlo y luego te contaré algunos detalles de cómo funciona el sortea bot para que veas que es realmente sencillo y que luego lo puedes personalizar tú para lo que exactamente tú necesites ya sea por realizar sorteos directamente o no sé o para recoger estadísticas o para hacer preguntas en fin cualquier cosa que a ti se te ocurra esto lo explicaré como digo ya en un vídeo que lo puedes consumir ya sea en fediverse tv o ya sea en youtube según tú consideres y nada más lo único que me queda es hasta cuándo vas a poder participar en el sorteo bueno pues vas a poder participar en el sorteo hasta finales de noviembre te doy prácticamente tres semanas no estamos a día 8 pues o a día 9 pues tres semanas para que te apuntes simplemente barra participa esta tarde o mañana por la mañana o esta tarde intentaré desplegarlo para que puedas poner participa porque si no mañana será un festival no tengo muy claro dónde lo voy a poner quiere decir no tengo muy claro si lo voy a poner en un en un canal o sea en un en un tópico especial que sea sorteo o en otro sitio yo creo creo que crear un tópico que sea sorteo para para que todos los mensajes vayan allí y que no sea tan pesado que aparezca en cualquier sitio que en cualquier sitio puedas encontrar lo del sorteo a ver si lo puedo dejar un poquito aseado porque es que si no al final es bastante tedioso todo esto no quiero que se mezcle y se inturbie pues la buena como te digo el buen flujo de conversaciones que hay últimamente en el grupo de atarea con linux y nada más esto es todo lo que te quería contar que ya me he enrollado bastante espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y ya sabes participa barra participa o barra no participa atareado con linux lo dejaré en las notas del podcast para que te sea fácil llegar al sitio recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte al grupo de telegram de sospechosos habituales en win tablet es barra te punto te perdón barra te punto m e barra win tablet punto info y allí bueno pues allí nos puedes encontrar a todos los sospechosos habituales organizados por temáticas la verdad es que es brutal el movimiento que hay en el grupo y ya está espero que te haya gustado el episodio del podcast y recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con el sorteabot mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego adiós